muy buenas al marxigos y bienvenidos a mi canal yo soy loquillo carca y estamos aquí de nuevo en factorio y bueno en el episodio capítulo pasado vale pues estuvimos terminando los paquetes de ciencia de nivel 3 que están aquí ahí que se mueve y para este nos atacan para este episodio lo que vamos a hacer es intentar alcanzar los alcanzar perdón los que también últimamente crearemos una línea de producción aquí por donde estoy yo vale parecida a esta que produzca robots logísticos y robots de construcción vale he estado preparándome preparándome este capítulo porque bueno tenía que craftear una serie de cosas vale y bueno lo primero que he crafteado es un par de máquinas de estas de vapor porque he visto que me estaba quedando sin electricidad entonces bueno vamos a colocarla por aquí ahí está vale lo que veis aquí hemos llegado cuando esto la producción se pone así en línea recta arriba significa que hemos llegado al máximo entonces lo ideal es poner más más máquinas de vapor para producir más electricidad vale también tengo que decir que pronto más pronto que tarde con los acumuladores que son como no sé baterías y los paneles solares haremos la producción de electricidad ecológica vale para que no produzca tanta contaminación y no nos ataquen los aliens vale y bueno qué más que más había hecho si bueno la verdad que poco más he crafteado un robot puerto de actos veis este ya lo tenía lo hice en el capítulo anterior creo y bueno en la zona verde es el alcance que tienen los robots de construcción o reparación vale construyen y reparan hasta ahí y la zona naranja el alcance de los robots logísticos que son los que cogen las placas de acero placas de cobre que las llevan de un lado para otro vale he puesto otro robot puerto que veis que está conectado por una línea discontinua amarilla vale y bueno de esa forma pues ampliamos el alcance construyendo muchos robots puertos vale y bueno pues le falta esto tener aquí como veis los los robotitos que los vamos a intentar construir ahora que necesitamos para los robots para esto estructura de robots volados y circuito electrónico avanzado y para éste la estructura y circuito electrónico normales he estado mirando la estructura que necesitaba y lo primero que tener no hace falta era el motor que tenemos aquí una fábrica que ya la puse vale aquí fabricamos los motores normales vale y aquí el motor eléctrico vale entonces bueno los motores normales pasan a esta cajita que de hecho la voy a poner en así un cofre proveedor pasivo y bueno aquí ya se meten los motores necesitamos lubricante que ahora lo pondremos y circuito electrónico que ahora os voy a enseñar cómo lo vamos a hacer primero vamos a quitar aquí unas cuantas cositas y vamos a intentar que el lubricante llegue hasta aquí vale vamos a quitar cositas por aquí que no necesitamos tampoco esto tampoco esto tampoco esto tampoco bien tengo que traer va mentira vamos a ver el lubricante se fabrica con petro... nada vamos a que vaya investigando esto vale lo que acabo de investigar es dónde está dónde está dónde está dónde se me ha ido lo robó logísticos no esto que me da el cofre proveedor activo y el solicitador logístico vale que es el que más se va a usar que de hecho vamos a craftear si podemos uno necesitamos pues placas de acero y lo vamos a colocar bueno ahora luego lo explico vamos a hacer primero lo del lubricante para que esto empiece a funcionar entonces el lubricante como decía se fabrica con petróleo pesado que es este de aquí se fabrica en la planta química vale entonces yo lo que hago para no complicarme mucho la vida es que hago aquí un huequecito vale además lo voy a hacer así ves como sólo necesita el petróleo pesado necesita agua pues lo pongo así directamente y en este lado me va a ir dejando el el este vale voy a poner de electricidad por aquí o incluso vamos a hacerlo así para que podamos pasar y si no luego ya sabéis lo que pasa así me gusta más y aquí ponemos esto aquí esto aquí vale y esto por aquí vamos a quitar este árbol vale ya tenemos aquí lubricante vale esto está fabricando lubricante y nos va llenando poquito a poco de estos cuatro depósitos de estos cuatro depósitos vamos a llevar una línea que podríamos llevarla por aquí incluso si bueno esto ya es más complicado pero una línea de suministro de lubricante que podría venir a ver por aquí no si por aquí para arriba si por aquí de arriba y de arriba vaya muy bien yo creo que sí que puede volar no si fabricamos los estos si me quedo atrancao y este a ver si puedo pasar que las cintas me mueven tanto no 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 aquí no aquí tampoco tiene que ser por aquí pues como lo paso por aquí no me falta uno vale no hay problema porque quitamos esto esto así y ponemos es así bien esto lo dejamos tal que así y no ahí vale que por ahí no es es por aquí perfecto y este vale 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 uy uy ya le he liado ya se me ha llenado esto de gas natural y eso es un gran problema para mí esto es un gran problema para todos los tubitos siempre me dan la lata para la música pero que ahora vuelva a funcionar ella sola madre mía vamos a hacer tubitos Este es el que ha pillado gas natural, que lo vamos a quitar. Ah, claro, que no llega. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora por aquí. Vale, ya veis que por aquí está pasando el lubricante, pero aquí tenemos un problemita. Y es que al desconectar esto, pues se nos va a juntar. Y por aquí no puede ser. Creo que por aquí sí puede valer. Y ahora sí. Sí, sí, sí. Vale, el lubricante llega por aquí. El lubricante llega por aquí. Y ya está llegando aquí el lubricante. Perfecto, vale. Entonces aquí ya... Electricidad. Pero si he puesto los motorcitos estos. Los motores rojos ya los tenemos, ¿vale? ¿Qué falta aquí? Que los circuitos electrónicos, pues, como veis, no entran por ningún lado. Pero tenemos este truquito, que el cofre es un solicitador logístico, ¿vale? Cuando lo abrimos nos sale, este es nuestro inventario. Esto es lo del cofre. Vamos a limitar a uno. Y aquí ponemos esto aquí así, ¿dónde está? Y de esta forma este cofre está solicitando a los robots que le traigan 200 circuitos electrónicos. De momento, como no tenemos robots, no lo van a traer, ¿vale? Pero bueno, ya mismo veréis que sí que funciona. Por otro lado, aquí ya tenemos... Bueno, mentira, era aquí. Para fabricar esto, teníamos el motor, que ya lo tenemos. La batería, que necesitamos. Placa de cobre, placa de acero y ácido sulfúrico. Que quizás, quizás, de aquí podríamos sacar ácido sulfúrico de aquí. A ver, yo si pongo esto aquí, tengo ácido sulfúrico o no. Vale. O así no sé. Quizás, quizás, lo puedo traer en paralelo por aquí o algo. O hacer aquí un cruce. Sí, creo que puedo hacer un cruce aquí, mira. No. Porque se me va a juntar con este. Vale, le hago el cruce más arriba. Así. Vale, ya llega aquí el ácido sulfúrico. Vale. Y por aquí, pues mira. Que bonito. Tenemos aquí ácido sulfúrico. Vale. Bien. Muy bien, me parece muy bien. Muy correcto. Entonces, hemos dicho que para las... El motor que vendrá por los cócteles de la batería. La batería, esto y los circuitos electrónicos. Que yo lo puedo poner así. Puedo poner así. Puedo poner así. Barra de acero. Lo voy a poner que entre por aquí. Vale. Mira. Barra de acero. Ya tengo esto y estos motores. Que con un cofre solicitador. Los voy a meter aquí por medio. Y las pilas que voy a poner. Mi fábrica de pilas por aquí. A ver. A ver. Que le voy a meter. Sí. Yo creo que puede funcionar. Vamos a fabricar apaposte. Esto que solicite los motores. Está bien. Muy bien, muy bien. Creo que sí puede valer. Aquí esto tengo que cambiar. Para que solo entren por la parte de abajo. En ese caso, vamos a hacer así. Ahí va. Vale. Creo que no puede valer. Tengo los cuantos árboles que no es muy buena idea. Pero bueno, hay que hacerlo. Voy a ir poniendo esto aquí así. Y necesito de estas dos. Entonces. Vamos a ver. Necesito, por ejemplo. Esto así. Así. Y que aquí. Muy bien. Vale. Perfecto. Otro bracito aquí. Otro por aquí. Y esto una vez que le metes el ácido sulfúrico este. Pues ya va a empezar a fabricar aquí esto. Para ello. Tengo que traérmelo. Aquí. Epa. ¿Dónde venía? Por aquí estaba, ¿no? Sí. Aquí. Por medio. Sin problema ninguno. Sin problema ninguno. A ver. Pues mira. Vamos a poner esto aquí. Y uno más. Y creo que con este. Ya está fabricando las baterías. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a tener que hacer. Producción de electricidad. ¿Vale? Este porque no hay carbón. Entonces vamos a crear otra máquina de estas. Para que. Atraigamos carbón más rápidamente. La vamos a poner por aquí. Y ya. Ahí está. Y a ver. No tengo carbón aquí. Vamos a intentar. Arreglar este tropicio. Vamos a ver si se recupera. Si esto conseguimos. Voy a coger carbón de aquí. Esta cinta de aquí. Sí. ¡Wow! Que no hay mucho tampoco. Pero bueno. Mira aquí. ¡Wow! Aquí sí hay un montón. Mira y aquí también. ¿Vale? Voy a soltar la madera. Que no la quiero. Vamos a soltar aquí la madera. Hemos cogido poca también. Vamos a intentar llenar las calderas de carbón. Para que calienten. Aunque parece que ya se están averiguando allá. Vale. Y esto debe habernos. Ahí está aumentado la producción bastante. Bastante. Vale. Y creo que carbón ya no nos va a faltar. Y bueno. No sé cuánto tiempo llevo. Pero bueno. Ahora después. Corte. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Tenemos ya las. Las estructuras de robot. ¿Vale? Que están. Las vamos a sacar por aquí. Por ejemplo. Y luego con dos fábricas más. Bueno mentira. Necesitaríamos una fábrica. Ya podíamos sacar los DASO. Los circuitos. Los robots de construcción. Pero para esto necesito. Un circuito electrónico avanzado. Y para ello. Electrónico. Barra de plástico. Y cable de cobre. Cable de cobre. Es que no sé si hacerlo también. Va a ver. Si ponerlo así. ¿Vale? Así. Que este fabrique esto. Por ejemplo. Y que este fabrique esto. Y. Si bueno. Esto necesita motores. Cuenta motores. Que los voy a coger yo. De aquí. Porque hasta que no tengamos los primeros robots. No vamos a poder. Vamos a quitar este. Porque hasta que no tengamos los primeros robots. Esto no va a ser automático. Alegra cuando veáis los robots. Buah. Vaya flipad. Esto está todo. Yo creo que sí. Está bien. Bueno. Esto. Falta un cobre. Un cobre. Un cofre. Solicitador logístico. Vamos a fabricar otro. Bueno. De momento vamos a dejar la investigación. Y vamos a poner que salgan por aquí unos con esto y otros con esto. Este aquí. Vamos a poner que salgan por aquí unos con esto. A ver. Sí. Necesito un poste más. Pero bueno. Lo pongo sin problema. Y que esto solicite. Estos. Bien. Y ahora ya. Los cogeré de donde sea. Y aquí. Aquí. Vamos a poner que salma tiene esto. Y aquí que salma tiene esto. Muy bien. Entonces solo falta. Que por ejemplo. A estos rojos de aquí. Matarlos en un cofre. Que creo. Lo podría hacer incluso. A ver. Aquí. No me queda hueco. Aquí tampoco. Aquí. Pero debería coger un inteligente. No. Sí. Aquí. Y un. Este. Provedor pasivo. Esto. Que coja solo los. Estos. Y. Si no me equivoco. Cuando tengamos el primer robotito. Esto funcionará a las mismas. Ahora veis. Vale. Aquí está. Vamos a hacerlo así. Lo vamos a limitar a cuatro. Vale. Bueno. Vamos a poner otra investigación. Para que investigue. A ver. El tanque quiero. El tanque requiere automovilismo. Y esto. A ver. Cápsula de veneno. Wow. Sí. Sí. Cápsulas. Quiero cápsulas. Son muy interesantes las cápsulas. A veréis por qué. Y bueno. Aquí estamos ya fabricando. O no. ¿Cuánto necesita? Dos. Vale. Voy a coger. Un circuito electrónico avanzado. Voy a coger unos cuantos. Bueno. Pila. Ahí está. Yo creo que con eso es suficiente. Para poder fabricar los primeros robots. Y que ya. Pase a ser automático. Vale. Aquí tenemos dos robots logísticos. Ya la veréis. Ya la veréis. Ya la veréis. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Miradlo. Como van a trabajar ellos solitos. ¿Vale? Vienen aquí. Cogen los motores. Y los llevan hasta este cofre. Que es el que lo está pidiendo. Y este cofre. Pues lo va soltando aquí. Conforme lo necesite. ¿Vale? Cogido dos. De momento los robots. Pues no hacen mucho. ¿Por qué? Pues porque. Da la casualidad. A ver. Sí. Y un al proveedor. Ahora os explicaré eso que estoy haciendo. El solicitador. ¡Guau! ¿Qué pasa? No cabe aquí. Un cobre solicitador. Que solicite los datos. Y que solicite esto. Y que solicite también. Pas de reparación. Y electricidad. Bien. ¿Por qué he puesto este cofre aquí? Que solicite los robots. Porque los robots. Ellos mismos. Una vez que se fabriquen aquí. Que estén aquí. Los mismos robots. Se van a ir metiendo automáticamente. En este robot puerto. De este robot. De este robot puerto. Se van a compartir con este otro. Entonces. Nuestra red. De robot puerto. Se irá llenando de robots. Automáticamente. Lo mismo con los robots de construcción. Y los pas de reparación. Que como veis aquí. Hacen falta aquí. ¿Vale? Es porque cuando se rompe algo. Los robots. Los van a arreglar con pas de reparación. ¿Vale? Y este cofre de aquí. Un cofre de almacenamiento. Logístico. Que sirve para almacenar cosas. Que ya no queremos. Como por ejemplo. Esto. Voy a poner esto. Voy a soltar cosas que no quiero. Esto tampoco lo quiero. Esto puede que. Lo cojan ellos. ¿Vale? Los pas de reparación. Los van a coger. Los van a poner aquí. Y automáticamente. Los van a meter aquí. Y bueno. Estas son cosas que yo no quiero. Tener en mi inventario. Creo que ya está. Y bueno. Se quedan ahí almacenadas. Y si alguna vez. Se necesitan para lo que sea. Vienen los robotitos. Y las cogen. De ese cofre. ¿Vale? Y. Y. Vamos a poner aquí. Para que construyan también. Esto. Y creo que ya está. Si no me equivoco. A ver. Voy a mirar una cosa. Porque. Es que no sé. Vale. Y bueno. Ahora mismo. Fabricamos nuestro. Robot. Automáticamente. He pensado. Vamos. He pensado. Algunas veces. Lo he pensado. De hacer. Pero no estoy muy convencido. De ello. De fabricar también. Los robotitos. Y crear robotitos. Ahí. A lo loco. Pero. No. Me convencido. Entonces. Lo siguiente. Que vamos a hacer. Crear. Un par de subestaciones. Eléctricas. Fabricar. Unas cuantas placas solares. Para eso. Y. Listo. Y vamos a crear. O intentarlo. Voy. Eh. Creo que lo voy a cortar aquí. El capítulo. Vale. Porque hemos conseguido. Los. Los robots. Crear los robots. Opa. Únicamente. Y en el siguiente capítulo. Iremos investigando. Eh. Tecnologías. Como esta. Que mejora la capacidad. De los robots logísticos. Y. Bueno. Tecnologías. Para que sean más rápidos. Y tal. Y terminaremos. De investigar. Los tanques. Para poder ir. A atacar. A los. A los alienígenas. Y que nos den pues. Para hacer los paquetes de ciencias. De nivel 4. Que. Si no lo explique ya. Se hacen. Con. De artefactos alienígenas. Si no me equivoco. Vale. Si. Artefactos alienígenas. Que en una máquina de estas. Pues. Lo hace los paquetes de ciencias. Nivel 4. Y te los mete. En las. Fabricas. Estas. Vale. Y bueno. Creo que lo voy a dejar por aquí. Eso es todo. Espero que si os haya gustado. Que les deis like. Que suscribáis al canal. Si os gusta el contenido. Ya. Creo que el otro día. También subí un vídeo. Del Space Engineers. El parque de atracciones. Vale. Que. Bueno. Y he estado burrando malo y tal. Espero que os guste. Y nada. Un saludo. Y hasta luego. Por más chicos. Chao.